Música Bienvenidos, bienvenidas a la Rueda de Prensa que hemos convocado para dar cuenta de la programación del festivo y festival del sur y de atrás del continente de la Villa de Agüime Me acompañan a la mesa el alcalde de la Villa de Agüime Oscar Hernández Suárez el consejero responsable del área de cultura del Camino Natural de Gran Canaria Carlos Ruiz, el consejero responsable del área de cultura del Ayuntamiento de Agüime Francis González Para mí es un placer especial compartir la presentación de este festival de teatro Ayer me decía Francis González, me decía Antonio dejando datos para ver que si es algo tarde o día ya son tantos años de presentar este festival que me acuerdo correctamente de las bases que sustentan este proyecto de trabajo Nació hace 29 años y estaba en aquel parto y era un parto difícil estamos hablando de hace 29 años un municipio de apenas 12, 13.000 habitantes con una realidad bien distinta a la rueda actual, social y económica y era poner en marcha un festival internacional un espacio que congregara en el sureste de la Canaria, en Agüime a hombres y mujeres de la cultura teatreros de los tres continentes de Europa, África y América y lo que parecía un riesgo porque era la primera propuesta internacional insisto, luego se ha convertido en una extraordinaria realidad hoy se ha consolidado este evento de tal manera que ha sido premio más más reconocimiento y hermanamientos con distintos festivales de los tres continentes hoy una referencia para el mundo de teatro a nivel internacional es el único que reúne una propuesta teatral de continental en esta tierra, en Canarias es un espacio extraordinario para el encuentro también probablemente el más importante con el teatro latinoamericano ayuda a mantener fuentes de comunicación entre los teatreros de Latinoamérica y los teatreros de Canarias a muchos teatreros de Canarias y del conjunto de Canarias se les ha abierto puertas de festivales internacionales de Europa, Latinoamérica gracias a su participación en él de directores de los más importantes espacios teatrales del mundo es una plataforma de encuentro, es una promoción sin duda una plataforma para la promoción del teatro canario y es también un evento que nos permite a través de las actividades paralelas hablar del sur, desde el sur hablar de los problemas que vive este planeta de los problemas que viven los pueblos empobrecidos se abre un diálogo a través del teatro para intentar buscar alternativas a un mundo concurso a un mundo profundamente injusto esto tiene este festival también un profundo contenido social es muy importante también la labor de la participación ciudadana pero yo no lo voy a seguir diciendo porque me da que le voy a dejar sin argumento al alcalde de la UIMA, a la agricultura y al compañero Monsevedo de Regaigua simplemente es una satisfacción que después de tantos años de haberse retirado ayudas oficiales por parte del camino de la institución ciudadana hoy hayamos recuperado porque absolutamente injusticia con el encuentro de esta calderística tenga el apoyo, el refrendo de la institución ciudadana. Bueno, muchísimas gracias y le doy la palabra de la comisión al alcalde de la guía de la UIMA. Muchas gracias presidente gracias a todos por acompañarnos también en esta presentación del festival gracias doblemente por lo que decía ahora el presidente por esa muestra de apoyo en esta legislatura que se nos retiró a estas ediciones anteriores por parte del cabildo también al presidente porque que tiene que estar en esta casa trasladarla, trasladarla a la frontera de la UIMA para hacer la invitación extensible a nivel insulente que tiene el consejero de Cultura también que ha apostado por volver a renovar esa apuesta por el apoyo al festival. Yo creo que es comprensible además que el presidente viva con tanto cariño esta criatura porque es una criatura propia o sea que la primera visión después de que Antonio Morales pasara de ser consejero de Cultura y un montón de áreas del medio de ayuntamiento a ser alcalde de la UIMA se gesta este festival lo importante, como ya decía el presidente del cabildo no solo es la apuesta sino la consolidación la apuesta arreglada en el principio pero consolidada en el tiempo y que queremos seguir manteniendo en el futuro y lo hacemos desde el aspecto principal lo fundamental, ¿no? aportar ese pequeño granito de arena desde el sudeste, desde la UIMA para la necesaria transformación social se trata de ese espacio aquí continental donde se debaten justicia los problemas que tenemos en el planeta y que no solo sea la parte de atrás sino sea una excusa para esa labor fundamental que es la mentalización para las necesidades del cambio para poder generar una sociedad más justa y más solidaria pero también destacar sobre dos cuestiones y dejar después que entre más en el aspecto de la programación como reconocimiento municipal la participación de la ciudadanía siempre ha sido la labor fundamental es imposible haber desarrollado todas las ediciones anteriores las de 18 ediciones anteriores si no llegamos a contar con la participación masiva de los vecinos y vecinas del municipio a lo largo del desarrollo de todo el festival y de todas las ediciones anteriores y sobre todo también el destino o sea, no se trata solo de trasladar la participación en el teatro, calle o colegios sino además añadir como finalistas a los niños y jóvenes también en la garantía de que perdure en el futuro la futura edición Gracias Presidente Buenos días a todos y a todas yo simplemente para remarcar como esta institución de la Consejería de Cultura se deshace una injusticia a la que tenía se estaba padeciendo los últimos años en este festival porque no era lógica que el festival más antiguo de Canarias cuyo nombre forma parte destacada del panorama teatral español y latinoamericano y que es prácticamente la única puerta de entrada a Canarias de las compañías de Afrika y América estuviera sin ayudas por parte de esta institución toda la iniciatura anterior nosotros hemos vuelto a asumir la colaboración con una subvención nominada de 15.000 euros que yo creo que es lo menos que podemos hacer para un evento de este tipo con ya sus 29 años de trayectoria en el cual muchos hemos visto como Andarte y Bandera del trabajo que se puede hacer de los municipios en la promoción del teatro a nivel canario, africano y latinoamericano creo que teníamos que estar ahí y así lo hemos hecho y pensamos seguirlo haciendo para que esta contribución se consolide y no ponga en el prevencio la continuidad y el nivel este festival señor consejero señor presidente alcalde ahora que es un placer estar aquí acompañados de todos para poder presentar esta veintisimo novena edición del festival del sur en puestos teatrales del continente a mi me toca un poco más la parte de detalle de esta programación de manera de resaltar las novedades que puedan diferenciar a este festival con respecto a años anteriores sí comentarles que en total esta programación tiene unas veinticinco actividades que se van a desarrollar durante los días de este festival desde el dicimago al veintitrés de octubre en concreto habrán dos espectáculos de teatro en concreto ocho en salas de teatro tanto en el teatro de Victoria Huime el teatro cruce de cultura y el teatro municipal de Huime y luego habrá cuatro espectáculos de calle además hay tres espectáculos musicales en concreto los bofiones pondrán una escena también en el museo de Huime ese último espectáculo denominado Zafra 3 Castillos en el aire del cual van tres sesiones vocal 7 que también un grupo canario y el otro grupo se llama en el espectáculo se llama parte del paisaje un grupo canario también con mestizajes músicos de otros lugares comentarles que una de las novedades de los aspectos que hemos querido tener en cuenta en esta edición es también hacer un homenaje por ese 400 aniversario de la muerte de Cervantes y hemos querido poner en escena tres espectáculos uno dirigido a escolares de primaria otro a escolares de secundaria y una tercera sesión para adultos de la manera que podamos tener hacer ese homenaje por ese 400 aniversario que este año se cumple inauguraremos este festival con la última obra de la productora que no haya una hora menos titulada Los Malditos cuyo autor es quien fuera director de este festival durante muchísimos años y aún el coordinador de las actividades para el lado de este festival Antonio Lozano que hoy no ha podido estar aquí con nosotros porque se encuentra afuera porque le ha gustado estar pero era imposible y si comentar que Los Malditos aunque ya comenzó su andadura en el mes de agosto hace poco acaba de estar en Colombia porque esto es un proyecto entre diferentes festivales es una coproducción de la red euro-latinoamericana de artes escénicas y tal y como decía antes el señor presidente promociona a artistas del artistas canarias porque es una producción de actores y actrices de diferentes lugares de Latinoamérica de Europa y de Canarias en concreto de una actriz de la isla de Trilife en concreto sin comentarles que la política de precios hemos querido seguir siempre incluso hemos pretendido generar muchos recursos a través de la venta de entrada pero si es necesario si es importante poner un precio y comentarles que todos los espectáculos de sala para adultos están a 5 euros y la de los espectáculos infantiles están solo a 3 euros el resto de espectáculos de calle todo lo que sea en la calle como es lógico pues no no tiene precio en el libro comentarles también algunas novedades en la programación en concreto la asociación cultural del día del arte la asociación cultural y la asociación cultural de la fábrica de la isleta de aquí de las palmas organiza una young session que es un encuentro de músicos para hacer música improvisada y se hará en la placerota Rolando Hernández el jueves 20 a partir de las novedades en este festival que si bien el protagonista es el teatro siempre ha sido un festival que ha abierto las puertas a otras disciplinas como es la música como es el arte como es la literatura como es el cine también en concreto este año vamos a hacer una muestra de arte urbano vamos a pintar un muro que está muy cerca del teatro de Tierra Huime que la alcalde no se ve que con el Jorge de la Minera se va a hacer un mural que va a ocupar toda una pared de más de 23 metros de arte urbano también hecho por artistas del sureste una chica de Huime y un chico de vecindario intentando abrir el abanico de posibilidades que tiene este festival yo no voy a insistir si me gustaría resaltar también que hemos llegado ayer en concreto o global nos ha confirmado la posibilidad de crear una línea de transporte para todas aquellas personas que no son del municipio que vengan de Gemi Hotel de Las Palmas o de La Catenía una línea de transporte para la vuelta una vez que termine el festival de teatro normalmente suele terminar allá a las once y media a las once de la noche para que todas las personas que no tengan transporte propio puedan utilizar esta línea de global que está abierta para que todas las personas puedan desplazarse y volver a casa con comunidad toda esta información la pondremos en la página web del festival en www.festivaldelsur.es y comentar también que la compañera del gallo de prensa creo que ha repartido ya el programa el cartel del festival y un sede donde se cuenta toda la información de este festival con fotos de la compañía los dossiers de cada una de ellas y abiertos a que cualquier lugar cualquier entrevista que quieran hacer con las compañías que nos visiten pues saben que tienen una buena unión para poder jugar sin más muchas gracias y gracias por suerte muchas gracias Francis y bueno ahora tienen ustedes la palabra y a mí también me gustaría hacer especial referencia a este tema que me parece muy importante que yo toquear como pasar primero me acuerdo que las primeras ediciones nos preguntaban pero bueno y van algún día a tener el teatro nuevamente hoy a UIME puesta con una red en el área de espacios públicos para poder acoger una experiencia de esta característica a todos lo comentaba el consejero de cultura reconocer la tarea en este sitio de a todos losanos que de alguna manera esté ligado como director pero ligado a la programación de los eventos por tanto ligado todo el tiempo a cultivar desde sus orígenes y defender también el papel que lo decía el alcalde de voluntariado este festival no se podría hacer si tanta gente que de manera turista pusiera su benito de arena para hacer lo posible pero nada es que se suma al personal de la red de cultura y de otras áreas del departamento de UIME que logran su trabajo su esfuerzo de todos los días para hacer posible gracias tiene ustedes la palabra si ya saben a quién van a dar el cuchillo canario si este año se va a llegar a cuatro tres personas y una y una compañía teatro a la compañía teatro unicómico a Ken Mugul que es una escritora que este año va a estar en otra de las actividades paralelas que organiza en este caso Casa África en el marco del festival una escritora senegalesa Ramón López otro escritor que también va a estar entre nosotros y May Bin Bin que también va a estar otro escritor periodista también que va a estar participando en el simposio que también cada año su organización de este festival dentro que tendrá lugar el viernes a las 10 de la mañana en el salón de pleno del ayuntamiento de la web May Bin Bin Ken Mugul Ramón López y la compañía de teatro Mico Mico esa entrega de los estudios que también tendrá lugar el sábado 22 de octubre a las 10 de la noche en la plaza Nuestra Señora de los Salles Sí porque este festival hace ya tres ediciones cambió su formato anteriormente veíamos en el simio creo por los compañeros se habían 15 días de festival en esos primeros años que comentaba el festival luego se pasó a 10 días y desde hace esta edición se está realizando en 5 días en 5 días lo que hemos hecho es apretar todas las actividades sigue habiendo el mismo número de actividades incluso más y las compañías participantes hay compañías una compañía de República del Congo otra de Senegal que son las dos participaciones de compañía africana luego vamos a tener una compañía de Chile y otra de Colombia y luego vamos a tener en algunas partes en algunos espectáculos hay músicos que son de diferentes países hay músicos cubanos músicos argentinos pero compañías que vengan de México en este caso son esas como está el principio y luego hay una compañía que viene de Francia el resto el resto de espectáculos son de diferentes comunidades autónomas de España que participan en este año en el objetivo ¿cuál es el presupuesto total por favor? bueno, el presupuesto previsto para este año es de 70.000 euros hemos conseguido una subvención del INAEM del Instituto Nacional de Artes y Escenas de Rusia de 16.000 euros está viendo que apoya este año con 15.000 el gobierno de Canarias colabora con 4.000 euros unos 5.000 euros prevemos entre las aportaciones de diferentes empresas colaboradoras del municipio de Aguilmes y la venta de entrada calculamos entre 5.000 y 6.000 euros y el resto unos 30.000 euros es aportación municipal